Música Mi nombre es Adrián Sánchez, soy el candidato número 3 de Leganés en el Ayuntamiento de Leganés y a mi izquierda está Fran Muñoz, candidato a la alcaldía. Queremos presentar el programa electoral con el que vamos a engurrir a las elecciones municipales. Primero hacer una presentación general. Tenéis a vuestra disposición los materiales, son del programa completo, como un resumen, como una parte que denominamos en medida de emergencia Plan de Rescate Ciudadano. Y en primer lugar voy a presentarlo y luego comentaremos dos ejes y daré la palabra a Fran para comentar otros dos ejes y luego os damos la palabra. En primer lugar queremos destacar que el programa se ha hecho contando con la participación de centenares de personas, de muchas personas expertas en distintos campos y de mucha gente enraizada en la realidad laboral, social, vecinal del municipio. Que lo hemos hecho a pie de calle, que nos hemos reunido con decenas de entidades de la localidad, de todos los ámbitos, sindicales, sociales, culturales, deportivas, porque también pensamos que a la hora de hacer el programa, igual que en nuestra orientación política general, tenemos que recuperar el protagonismo para la ciudadanía, la participación popular. En tercer lugar queremos destacar que hemos realizado también asambleas barrio a barrio, donde hemos incorporado con los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios las problemáticas concretas, reivindicaciones muy concretas de cada uno de los barrios de la ANES, porque también pensamos que quien mejor puede solucionar los problemas es quien los conoce. En definitiva, estamos ante el programa más participativo, completo y colaborativo de todos los que se presentan, en Leganés, a estas elecciones municipales. La estructura del programa y los contenidos se basan en primer lugar en 12 áreas, que resumen las delegaciones y las competencias del Ayuntamiento, en una serie de temas transversales que recorren todo el programa, y que se basan en la redistribución de la riqueza, en la defensa del medio ambiente y en la igualdad de género, y completamos cada una de las áreas con medidas de emergencia, con un plan que denominamos de rescate ciudadano, para recuperar los derechos, las instalaciones, los servicios públicos, y colocar la política al servicio de la ciudadanía. Son más de 100 medidas las que completan este plan de rescate ciudadano, que se basa en completar cada una de las áreas del programa, con medidas concretas, que se pueden poner en marcha en los 100 primeros días de gobierno, y que van a vertebrar las primeras medidas que tomaremos una vez formemos el gobierno de Leganés. A continuación presentaré dos de los cuatro ejes donde agrupamos todas las medidas del programa. En primer lugar, algo fundamental para financiar las políticas de cambio que queremos desarrollar en Leganés, que son los presupuestos. Pensamos que los presupuestos han estado lastrados por un muy dependiente de la venta de patrimonio público, y que además ha generado una creciente deuda en nuestra ciudad. Además pensamos que hay que colocar los presupuestos para lo que importan, no como hasta ahora, porque tras siete años de crisis es más necesario que nunca respuestas de la Administración local, y se tienen que basar en una fiscalidad justa y progresiva. Como medidas, planteamos aumentar la autonomía financiera y la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento, racionalizar el gasto y mejorar los ingresos. Esto se hace mejorando la recaudación del Ayuntamiento. Ahora mismo, por ejemplo, en los impuestos como el de construcción o el del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, nos están cobrando aproximadamente la mitad de los derechos reconocidos en neto que tiene este Ayuntamiento. Estamos hablando de entre 14 y 18 millones de euros. Y esas cifras ilustran bien lo que podríamos solucionar en cuanto a lograr problemas sociales que sufre nuestra localidad. Pensamos que quien más tiene tiene que pagar más y que se tiene que ayudar más a quien más lo necesita. Y por otro lado, auditar la venta de patrimonio público, la deuda municipal, los contratos con empresas privadas, las cuentas de las empresas públicas e investigar asimismo las responsabilidades civiles y o penales que se pudieran derivar. En este caso hay un ejemplo paradigmático que es la Biblioteca de Leganés Norte. Junto a ello, algo que también es transversal al programa, que es la transparencia. Queremos transparencia fiscal, habilitar un portal web donde se resuman y se publiquen todas las cuentas, contratos municipales y los resultados de estas auditorías. Y por supuesto, implementar presupuestos participativos reales por primera vez en nuestra ciudad, porque pensamos que el pueblo paga, el pueblo decide. Y el otro eje que me gustaría presentaros es el que denominamos... Buenos días, ¿qué tal? Garantía anticorrupción, que el pueblo, la gente gobierne, garantía anticorrupción. Porque pensamos que la mejor forma de evitar la corrupción en estos momentos atenaza a nuestra sociedad es garantizar la democracia participativa y la transparencia en nuestro ayuntamiento. Vamos a fomentar la participación en las políticas públicas y en las decisiones importantes, fomentando la convocatoria de referéndums, de consultas, la creación de mecanismos que faciliten las iniciativas populares y fomentar el tejido asociativo. Y una de las medidas que consideramos centrales es modificar el reglamento orgánico municipal, que fue aprobado por todos los grupos municipales actualmente representados en el ayuntamiento, para devolver las competencias al Pleno Municipal y habilitar participación ciudadana real en el mismo. De igual manera, impulsar consejos sectoriales, esta vez participativos y con competencias. Además, dentro de este eje, contamos con un código ético que pensamos que garantiza esta garantía anticorrupción y que nos aleja de la experiencia fracasada de políticos profesionales que no han vivido como la gente común y por eso han hecho políticas contra ella. En nuestro código ético limitamos el salario a tres salarios mínimos interprofesionales como máximo, tanto para el alcalde como para los concejales con dedicación exclusiva. Todos nuestros cargos públicos van a estar sometidos a la revocabilidad y a la rendición de cuentas y asimismo renunciamos a la utilización que ha habido de los cargos de confianza como política clientelar en el ayuntamiento, limitando al máximo el personal de libre designación. Y sin más, le paso la palabra a Fran. Buenos días a todas y a todos. Como estaba explicando Adri, tenemos un programa bastante desarrollado que ha sido participado por muchas personas, por muchas organizaciones, todas ellas conocedoras de la realidad de Leganés y gente que pisa firme el terreno y que por lo tanto está muy pegado a las reivindicaciones y a los anhelos de la población. Con empleo digno sí hay democracia, con servicios públicos sí hay democracia, es uno de nuestros ejes. Leganés cuenta con más de 17.000 desempleados en estos momentos. Ayer salió la encuesta y es verdad que han descendido aproximadamente unos 200 el paro registrado. Aún así seguimos pensando que el paro desciende vía contratos a tiempo parcial, contratos temporales y demás tipo de contratación precaria y que esto sitúa a muchos trabajadores de hoy en día como pobres aún teniendo un trabajo. Para nosotros esto es algo que hay que combatir. Leganés cuenta, desgraciadamente, con el récord de parados de larga duración de todos los grandes pueblos, de todas las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid y pensamos que es urgente reactivar la economía, que haya programas y políticas públicas de inversión. Para empezar, queremos construir un nuevo modelo productivo basado en la innovación y que contribuye al bien común y para ello vamos a partir de lo ya existente, como es Legatec, que aunque no estamos de acuerdo en cómo se ha desarrollado, pensamos que las infraestructuras están construidas y hay que utilizarlas y que además lo tenemos que vincular mucho a la investigación y el desarrollo a través de la universidad que hay en Leganés, de la que a los terceros. Para ello vamos a tener varias reuniones con la universidad para afinar mucho más nuestro programa y nuestros programas de colaboración cuando lleguemos a la alcaldía con esta entidad. Pensamos que es imprescindible que el tipo de empleos que haya en Leganés sea empleo industrial y no, como están haciendo hasta ahora, que el único empleo existente es el de comercio y hostelería. No sé si sabéis que el 40% de los ocupados en Leganés pertenecen a estos sectores, que son sectores con pocos salarios y con contratación precaria, que no permiten además la conciliación de la vida laboral y personal. Pensamos que es el momento de potenciar la industria en Leganés. Pensamos también que hay que rehabilitar y acondicionar las instalaciones municipales, las viviendas y los barrios, priorizando el ahorro energético y la integración laboral de las personas con especiales dificultades para encontrar un empleo. Nosotros consideramos que el empleo es la puerta de salida de la exclusión social y vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para que desde Leganés se cree empleo y se impulse el desarrollo económico. Queremos recuperar la soberanía, creando la soberanía de nuestro pueblo, creando la empresa municipal para mejorar los servicios y el empleo digno. Municipalizaremos a distintos ritmos, con distintas intensidades, con distintas fórmulas, todos los servicios que se han ido privatizando. Según vayan acabando los pliegos de condiciones, estudiaremos la posibilidad de integrar esos servicios en la empresa municipal de servicios que vamos a constituir. Pensamos que es obligación de los ayuntamientos gestionar los servicios públicos y que lo que están haciendo, privatizando estos servicios, es hacer dejación de sus funciones. La obligación de los políticos es gestionar lo público y no entregarlo a manos privadas para que se obtenga un beneficio a partir de ello. Nos avalan, además, el informe del Tribunal de Cuentas que dice que las empresas municipales no son más caras que las empresas privatizadas. Lo único que eliminamos es el beneficio de grandes multinacionales que, por cierto, han sido las culpables de la crisis. Como sabéis, todas las contratas están, o la mayoría de las contratas en nuestro pueblo, con el PP cada vez más, además, están vinculadas a las antiguas empresas de la construcción culpables de la crisis. Y queremos generar empleo y, además, pensamos que, primero, tus derechos, primero las personas. Es insostenible que en Leganés haya prácticamente 8.200 niños que tienen dificultades para comer a diario, para realizar tres comidas a diario. Esto lo asegura la Comisión Defensor del Menor, que creo que en estas cosas es una de las más solventes que existe en nuestro municipio. Pensamos que la alimentación debe ser un derecho irrenunciable para todas las personas de nuestro pueblo. En el siglo XXI no es tan difícil garantizar tres comidas diarias para todas las personas, especialmente para los niños. Es una cuestión de voluntad política, no de coste económico. Abriremos los comedores escolares y sociales para cubrir el derecho a la alimentación, para hacer efectivo este derecho. Igualmente, garantizaremos el suministro energético para todos los ciudadanos. Actualmente existen 12.000 vecinos y vecinas en situación de pobreza energética y otros 38.000 en el umbral de esta. Convertiremos al lebanés en una ciudad libre de desahucios. Nos posicionaremos siempre, siempre del lado de los desahuciados y no del lado de los bancos. Forzaremos, en la medida de nuestras posibilidades a los bancos, a que en casos de comprobada necesidad se lleguen a acuerdos de alquiler social. Y, en cualquier caso, cuando esto no sea posible, constituiremos una bolsa de viviendas para gente en esta situación, para personas en esta situación. Como sabéis, en SULE cuenta hoy con 180 viviendas que no están siendo usadas absolutamente para nada, que están generando gasto y que nosotros, una parte de ellas, pondremos al servicio de las personas que la necesiten. Otro porcentaje más importante será para constituir una bolsa de viviendas pública en régimen de alquiler a precio tasado, en función de la renta de cada cual. Consideramos imprescindible sacar, en la medida de nuestras posibilidades, el mercado de la vivienda del libre mercado, porque, como hemos visto, no conduce a satisfacer las necesidades generales, sino a especulación y a excluir a gente de una forma de vida digna. Potenciaremos los servicios de ayuda a domicilio y de la asistencia, porque no queremos abandonar a nuestros mayores y a las personas con movilidad reducida. Pensamos que hay muchas personas en paro y muchas necesidades sociales. Utilizaremos los fondos de los que ha hablado antes Adrián. Mejorando la gestión, conseguiremos liberar dinero para atender a todas estas personas y para generar empleo digno. Seguiremos defendiendo, como hemos hecho hasta ahora, la sanidad universal, de calidad y gratuita para todas las personas. Lo que sí nos comprometemos a utilizar una partida de los presupuestos para colaborar en la apertura de las urgencias nocturnas de la fortuna. Pensamos que un barrio como la fortuna no puede quedar absolutamente abandonado como está a día de hoy. Y por supuesto defenderemos con uñas y dientes la educación pública, porque pensamos que es una garantía para cohesionar a nuestra sociedad, para garantizar la igualdad de oportunidades. No consentiremos el cierre de más aulas ni de más escuelas. Y no daremos ni un solo metro cuadrado para la escuela privada. Todo el terreno que cedamos para la escuela será para la escuela pública. Intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, recuperar todas las plazas perdidas a día de hoy y las escuelas que han ido cerrando. Con este programa pensamos que nos situamos en buena posición para llegar, para afrontar las elecciones. Pensamos que la gente tiene que ver, que la gente va a ver, que somos una candidatura nueva, compuesta, eso sí, por gente de contrastada solvencia. Casi todos los que vamos en la lista somos nuevos en política, pero no en el activismo social. Llevamos sindicalistas de reconocido prestigio, universitarios también de reconocido prestigio, profesores de educación, en fin, nuestra candidatura está compuesta por gente normal, pero que lleva en esto mucho tiempo. La característica fundamental es que tenemos ganas de cambiar nuestro pueblo y en beneficio de la gente normal y en detrimento, eso sí, de unos pocos muy ricos que son los que han sido beneficiados de las políticas del PP y de los anteriores gobiernos. Consideramos, y con esto ya acabo, que además somos la única candidatura que es capaz de mirar a los ciudadanos a los ojos y decirle que lo que estamos diciendo lo vamos a cumplir. Otros dicen ahora exactamente lo contrario de lo que hicieron. Nosotros mantendremos la mirada firme y pensamos que la gente además así lo está percibiendo. Bueno, pues tenemos el término de preguntas. De cara a las elecciones y ante la decisión de partidos que previsiblemente van a entrar a formar parte de la corporación local, en caso de un pacto postelectoral, ¿hacia dónde se decantaría le ganemos? ¿O habría solamente apoyos puntuales o no se han estudiado esta pregunta? Lo tenemos muy claro y lo decimos rotundamente. Nosotros y nosotras salimos a ganar las elecciones. Estamos percibiendo esa posibilidad de forma muy clara y de forma muy presente. Por tanto, pactamos con la gente, pactamos con la ciudadanía, que es nuestro principal pacto, tanto antes como durante como después de las elecciones. Y eso en lo concreto significa que las decisiones sobre acuerdos postelectorales las tomará la Asamblea de le ganemos tras un proceso participativo donde queremos implicar y escuchar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posible. Y tenemos otro eje clarísimo y es que el gobierno del PP, que va a ser el gran derrotado el 24 de mayo, con toda esa autoridad, no puede volver a seguir gobernando este municipio. Y que ni por acción ni por omisión le ganemos permitirá un gobierno del Partido Popular al servicio de los poderosos, de intereses privados y de recorte a turísimos, que ha hecho muchísimo daño a los vecinos y vecinas de Leganés. ¿No se quiere decir que participaría en un presunto o un supuesto bloque de izquierda para impedir un gobierno de derecha a ser Leganés? Nosotras y nosotros no nos movemos tanto en ese eje, sobre todo porque consideramos que PSOE e Izquierda Unida han puesto una alfombra roja en este municipio a tanto las políticas como finalmente al gobierno del PP. lo que decimos es que estamos abiertos a cualquier posibilidad que impida un gobierno del PP, pero seguramente serán ellos los que tengan que tomar esa decisión y no nosotras a nosotros porque como decía, sabíamos que ahora la selección. ¿Alguna cuestión más? ¡Suscríbete al canal!